El Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente 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 Bueno, comencemos Judith. Hoy como decías se celebra este Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente Y es un día que busca concientizar sobre la lucha contra el racismo y la necesidad de terminar con la discriminación Y promover mayores oportunidades para las mujeres afrodescendientes Pero cuéntanos un poco cuál es la situación de este grupo en la región y cuáles son las brechas a las que todavía se enfrentan Excelente. Gracias Augustin por la oportunidad de hablar un poco sobre este importante día Después de 30 años hay muchas cosas que todavía no sabemos En parte por la ausencia de información, la falta de desagregación de informaciones también sobre estas poblaciones Tanto mujeres afrodescendientes, pero pueblos indígenas, personas con discapacidad Entonces en este día podemos realmente hacer una reflexión Y saber y entender que no es suficiente de esperar hasta que tengamos toda la información necesaria Podemos empezar con unos pilotos, con unos ejemplos de políticas públicas En áreas como educación superior, mercados laborales Donde sabemos que todavía existen grandes brechas entre las mujeres afrodescendientes y las otras poblaciones Excelente. Y bueno Nora, sabemos que la reducción de las desigualdades es necesaria para mejorar la calidad de vida de estos grupos que comentaba Judith Pero cuéntanos por qué también es un tema importante para el desarrollo económico de la región en general En general, sí, con mucho gusto. Muchas gracias por haberme invitado, empiezo por eso Bueno, el crecimiento económico depende de una serie de determinantes Uno de los cuales es la educación y la calificación de la población Y lo que observamos en América Latina es que en particular los grupos afrodescendientes y pueblos indígenas Tienen todavía niveles de educación muy por debajo de lo que tiene la población blanca Y no porque así lo prefieran Estamos desperdiciando un gran potencial para el crecimiento económico Al no calificar a grandes partes de la población de nuestra región Por otro lado, también la desigualdad y la falta de movilidad Genera frustración y falta de aspiraciones Entonces los incentivos para las personas de esforzarse por mejorar, por capacitarse También se ven mermados y eso también tiene un efecto negativo sobre el crecimiento En la medida en que hay discriminación y la gente se ve excluida y maltratada La probabilidad de que se esfuercen obviamente disminuye Entonces esto también es un elemento muy importante a tomar en cuenta De cómo el crecimiento se ve negativamente afectado por las desigualdades A lo largo de las etnias y de la raza Excelente Hablemos ahora si quieren un poco de este estudio que acaban de publicar Cómo dividimos la cuenta Que gira alrededor precisamente del uso de políticas fiscales Para solucionar estas desigualdades étnicas y raciales Que también nos estaban contando Sin embargo son dos temas que realmente rara vez se piensan juntos ¿Nos podrían explicar un poco cuál es la conexión entre la política fiscal Y la desigualdad racial y étnica? Bueno, si quieren... Las dos Pero primero, si quieren menciono qué es lo que es la política fiscal Porque suena un poco abstracto Me imagino para la población en general Si para nosotros a veces suena abstracto Lo que interpretamos aquí como la definición de política fiscal Son los impuestos que pagan las personas Las transferencias que reciben Y, por ejemplo, pensiones o transferencias condicionadas Como los programas de Bolsa Familia en Brasil Progresa, Prospera en México Y otros que hay en la región Y también lo que el Estado gasta Sobre todo en educación, salud y vivienda Entonces, todo eso obviamente tiene un elemento Que va a determinar el nivel de vida Porque, por un lado, lo que paga la gente de impuestos Es dinero que pierde, digamos, que va al Estado O sea, dinero que pierde en el sentido que tiene menos en el bolsillo Pero las transferencias que recibe Aumentan esa cantidad de dinero que pueden tener Y lo que el Estado gasta en educación y salud y vivienda Les permite tener acceso a mejores servicios públicos Y a mejor nivel de calidad en su propia formación Entonces, en la medida en que la política fiscal No se enfoque a cerrar las desigualdades De todo tipo Entre la gente pobre Y la gente de mayores ingresos Entre los géneros Y también dentro Entre razas y grupos étnicos Esto va a tener un efecto negativo Sobre la desigualdad en general Y como vimos también Sobre el desarrollo económico Excelente Yo creo que de alguna forma Siempre hemos pensado Que el gasto fiscal debería ser bien neutro Algo que es igualitario para todos Y yo creo que a través de ese proceso De trabajar con Nora en el estudio Hemos visto que esto no es el caso O sea, que realmente puede tener riesgos Dentro del proceso del gasto fiscal Por falta de acceso O sea, las personas no pueden acceder servicios Tal vez por su ruralidad Su ubicación en la periferia urbana Tal vez por falta de documentos de identidad Sabemos que más de 30 millones de personas No tienen ni documento de identidad En la región ¿30 millones en toda la región? Más de 30 O sea, es como 34 Entonces eso es una cosa bastante impactante Para nosotros Porque significa que algo neutro Tiene unos riesgos Y tenemos que descubrir Cuáles son estos riesgos Para que esas personas También puedan ser incorporadas En sus sociedades Y también acceder a estos servicios Que realmente son muy importantes Para ellos como ciudadanos Sí, o sea, lo que es interesante Bueno, la idea de hacer este estudio Originalmente fue de Judy Hay que reconocer eso Porque nosotros veníamos trabajando En el análisis del impacto De la política fiscal En general Sobre la población pobre Y sobre las desigualdades Y cuando ella dijo Vamos a hacerlo desde el punto de vista De raza y etnia Bueno, vamos a ver Y lo que se descubrió Es que en realidad La política fiscal tiene raza Y tiene etnia Entonces eso es lo que está Marcando aquí Judy Con sus palabras Y a veces La tiene en el buen sentido Sentido positivo que cierra Pero a veces En el sentido negativo Más bien las abre Las brechas La política fiscal Entonces este estudio Señala en dónde están los problemas Y eso yo creo que también Es muy útil Excelente Tenemos una primera pregunta De la audiencia Que les quiero compartir Daniel de Puebla En México Nos pregunta lo siguiente ¿Cómo deben ser las estrategias Por parte de los gobiernos locales Para promover la reducción De la brecha de desarrollo En comunidades indígenas Y afrodescendientes? ¿Qué le dirían? ¿Qué le dirían a Daniel? Bueno, excelente Bueno, Daniel Gracias por la pregunta Cuando estamos hablando De pueblos indígenas Y afrodescendientes Yo creo que la representación Y también el acceso Es muy importante Entonces yo diría Que es muy importante Que el gobierno local Se acerca a esas comunidades Para entender un poco mejor Cuáles son sus necesidades Y cuáles son unos potenciales Barreras para acceso O sea, en el estudio Hablamos mucho de educación Y salud Que son áreas básicas Que son necesarias Para el crecimiento Y las oportunidades De crecimiento Para las comunidades Es un buen lugar Para empezar ¿Será que los pueblos indígenas Se sienten bien De ir a la escuela? ¿Será que tienen Los documentos de identidad Para registrar Sus hijos en las escuelas? ¿Cómo el propio gobierno local Puede acercarse Para garantizar Este acogimiento Este calor O sea, de proveer Y brindar esos servicios De una forma culturalmente adecuada? Porque muchas veces Las personas se distancian Del estado Porque se sienten Que no es para ellos Y son justo La nueva generación De los pueblos indígenas Que merece una educación Y un servicio de salud Con calidad Y culturalmente apropiado Entonces yo empezaría De esta forma O sea, con este acercamiento Para identificar las barreras Uno también puede mirar Las estadísticas O sea, en muchos países Sabemos más o menos Cuál es la población en general Podemos tener una noción De cuántas personas Están fuera de los sistemas Y esto también complementa La calidad Y el monitoreo De la intervención De las políticas públicas Excelente Bueno, aprovecho este momento También para recordarles Que pueden seguir enviando Sus preguntas y comentarios Para que tanto Judith Como Nora Las puedan responder A lo largo de esta conversación En vivo Bueno, continuemos hablando Hablando del estudio Un poco más en profundidad Judith, ese estudio Se enfoca en concreto En cinco países De la región Que son Bolivia Brasil Guatemala México Y Uruguay Y una de las realidades Que se desprende del estudio Es que los gobiernos Podrían utilizar mejor Toda esta batería De políticas fiscales Para reducir Estas brechas étnicas Y raciales ¿Por qué ocurre esto? ¿Realmente es un tema De desconocimiento Por parte de los gobiernos? ¿Qué recomendaciones Les darían a los gobiernos Para que aprovechen mejor Este tipo de herramientas? Yo creo que antes de todo La primera parte Es de reconocer Que tal vez Hay maneras De mejorar La calidad De los servicios Y también El pensamiento Sobre el gasto En sí Porque al final del día Estas políticas fiscales Están priorizando Las áreas De mayor interés Para los gobiernos Entonces es muy importante Digamos Que tiene una participación De los ciudadanos Que tiene una perspectiva Inclusiva Porque al final del día Sabemos que hay Unos bosones De pobreza Que son muy difíciles De atender Entonces Estas áreas Deberían ser nuestra prioridad Porque son las personas Más excluidas Y si no conseguimos Incluirlos Las personas Lo más rápido posible Puede significar Que quedan Aún más afuera Y quedan afuera Para siempre Entonces yo creo Que es una cuestión De priorización Es una cuestión También de pensar Y repensar De esos posibles Ciesgos De otras barreras Para acceso Y yo creo que Nora También tiene algunas ideas Interesantes sobre esto Porque ha trabajado Con gasto fiscal De una forma amplia Si quieres Nora Danos a lo mejor Un par de ejemplos concretos De políticas fiscales Que se habían puesto en marcha Y que han tenido Un impacto positivo En la reducción De la desigualdad Bueno Por ejemplo Para reducciones En el largo plazo La más importante Es la inversión En la educación En América Latina Como sabemos En toda la década La primera parte De la década De este siglo La desigualdad Cayó en prácticamente Todos los países Eso no es un dato Que a veces la gente Lo sabe Porque todavía A simple vista La desigualdad sigue siendo alta Pero cayó En este periodo Y en gran parte Fue porque Lograste educar A grandes partes De la población Y entonces La gente tuvo acceso A mejores remuneraciones Y a una reducción En las brechas De remuneración Entre los que tenían Antes Más educación Y en un grupo pequeño Entonces podían ganar Mucho, mucho más Que los otros Eso se fue cerrando Entonces es muy importante Y la otra política Que también ha sido Muy importante En la región Para reducir La desigualdad Es las transferencias Las transferencias En América Latina Se usaban Relativamente poco En los años 90 Luego se han generalizado Y es Para alguna gente Dice Bueno, pero ¿Qué hacen? No es un dinero En el bolsillo Y en realidad No hay ningún elemento De transformación No es así Porque ese dinero En el bolsillo Significa que Los niños Pueden estar mejor alimentados Pueden tener uniformes Y zapatos En la escuela Las mujeres A lo mejor Pueden dejar Trabajar un poco Y atender más A los niños Entonces El impacto De las transferencias En el desarrollo No es nada más El hecho Que la gente Tenga más dinero En el bolsillo Y parece Una cuestión De simple asistencialismo Que no transforma Si pueden transformar Y en algunos países Se ha demostrado Que son transformacionales Ok, excelente Tenemos un par de preguntas Más de la audiencia Que les quiero compartir Yamil de Perú Pregunta lo siguiente ¿Cuál debería ser El modelo interno De un país Para cumplir las demandas Y fomentar la igualdad De sus comunidades Indígenas Y afrodescendientes Algunas recomendaciones Generales Para reducir la desigualdad Aquí me imagino Que en tu división Han estudiado muchísimo Cuéntanos Judith Una cosa Que el banco Ha realizado La importancia De planes De desarrollo nacional Y también territoriales Entonces eso es El concepto De realmente Mirar Y mirar con profundidad Qué está pasando En esas localidades Porque normalmente Hay una concentración De personas Que pertenecen De pueblos indígenas En una zona específica La costa Una comarca Etcétera Entonces es muy importante Entender La integralidad Digamos De los programas Y las políticas públicas En este lugar Muchas veces Cuando todo está Muy centralizado Desde el gobierno central Es posible tener Algunas brechas A nivel local Que no son tan difíciles De llenar Entonces yo creo Que esto sería Una muy buena estrategia De pensar En planes nacionales Tal vez de pensar También en unas acciones Afirmativas Para dar más acceso Digamos A esas personas Excluidas A programas de educación Salud A mercados de trabajo Por ejemplo Pasantías Etcétera Porque hemos visto Que esto sí funciona En muchos lugares De la región ¿Y cuáles son las que han visto Que tienen un mayor impacto De esas políticas Que comentabas Bueno Yo creo que las acciones Afirmativas En términos de acceso A educación superior Tienen algunas indicaciones Que han funcionado En varios países Yo creo que también La parte de pasantes O sea De dar una pasantía Para que la persona Puede tener su primer emprego Porque lo que hemos visto En muchos de los países Esta brecha de educación Está disminuyendo Pero el problema Es el acceso A los mercados laborales Que es muy complejo Entonces no es solamente Pasantía Pero pasantía Con mentoría Pasantía Con una orientación Un coaching profesional Estos son Algunos aspectos Que son muy Promecedoras O sea Que pensamos Que puede ser Una parte De la solución Ok Excelente Aprovecho para hacerles Otra pregunta De la audiencia Que nos llega desde Argentina La mandó Javier Y pregunta lo siguiente ¿De qué manera podemos evitar Que la cercanía del Estado Se reduzca a un mero asistencialismo Y se pase a una batería De políticas Más centradas En el empoderamiento De los sectores vulnerables Que es un poco Lo que tú comentabas antes Con respecto a las transferencias ¿Cómo creen Que se puede evitar Digamos Caer en el asistencialismo Y fomentar más El empoderamiento De las poblaciones? Yo creo que Tiene mucho que ver Con la metodología En cómo se implementa El apoyo Al principio Judy mencionó Que era muy importante Escuchar Yo siempre traigo Como ejemplo El caso De la asociación De mujeres Trabajadoras Por su cuenta De la India Que tiene Como dos millones De afiliadas O sea Es enorme Y su modelo Es impresionante Porque lo que hacen Siempre para ayudar A una comunidad Es primero van Y se sientan Y están Durante mucho tiempo Trabajando En este caso Con las mujeres Para conocer Cuáles son Las necesidades De ellas Las necesidades De la comunidad Y trabajar Sobre las soluciones Conjuntamente Entonces los recursos Que traen No vienen de manera Así predefinida E inflexible Sino que están Integrados A un proceso En donde Van a tener Mayor impacto Porque se tiene Muy claro Cuáles son Las áreas En donde Se tiene Que trabajar Y asignar Esos recursos Entonces es muy Importante Que el modelo No sea un modelo Vertical De arriba Hacia abajo Que realmente Escuche A las personas Que son las que Están recibiendo El apoyo Para determinar Qué tipo de apoyo Necesitan Cómo lo necesitan Y cuándo Lo necesitan Ok Excelente Bueno quiero aprovechar También para recordarles Que pueden descargar La publicación En el link De este video Y en la sección De comentarios Aquí está Aquí la tenemos También físicamente Y de hecho Quiero hablar De una de las herramientas Que han desarrollado Ustedes Como parte De la publicación Me contaban Que era una herramienta Interactiva Que permite medir Cuál es el impacto De diferentes políticas Fiscales De manera desagregada Tanto en la población Afro Como en la población Indígena De hecho Pueden consultar Esta herramienta También en la sección De comentarios La estamos compartiendo En este momento ¿Nos pueden explicar Un poco Cómo funciona Esta herramienta? Bueno Muchas gracias Tenemos mucho orgullo De esta herramienta Porque en parte La idea es de aterrizar Esta conversación técnica Para que las personas Pueden entender mejor En concreto Qué significa El gasto público Entonces Estamos con unas partes De país Una parte De desagregación Por raza Etnicidad Y también Por las políticas Públicas Entonces Invito a la audiencia De acompañarnos Con esta herramienta Porque uno puede Jugar Con las políticas Públicas Específicas Puede mirar Cuál es el impacto En términos del ingreso Para las poblaciones Inmediatamente Y hay unos resultados Que son bastante Surprendientes Excelente Bueno Tengo otra pregunta De la audiencia Que les quiero compartir Alba de Honduras Nos pregunta Por qué solo se consideraron Estos cinco países En el estudio Y por qué no se hizo A nivel regional Me imagino que Bueno Ustedes no pueden explicar Por qué Eso fue mucho Debate y discusión ¿No? Pero no sé Bueno Los países empezamos Con eso Porque son Bueno Todo esto está Enmarcado en un proyecto Más amplio Alba Que se llama Compromiso con la equidad Que es un instituto Ahora que está basado En Tulén Que dirijo Yo Tengo el honor De dirigir Empezó en el año 2007 En el diálogo Interamericano Que estaba interesado En ver cómo podía El Estado ayudar A cerrar las brechas A la desigualdad En América Latina Entonces En el estudio Al principio Teníamos A estos cinco países Entonces Uno empieza Por donde tiene La fuerza La fortaleza Para poder Encontrar resultados Que sean Producidos Más rápidamente Y por eso Se quedaron Estos cinco países Originalmente Pero lo hemos Hemos estado Expandiendo Y bueno De hecho Estamos pensando El tener La mayor parte De los países De los países Posibles Un limitante Alba Es de que Algunos países No tienen La información Para distinguir En las encuestas Que son la base De este tipo De análisis Las encuestas De hogares No distinguen Por etnia Y raza Cuando eso pasa Entonces Eso nos impide El análisis Pero en todos Aquellos En donde hay Esa información Tenemos pensado El hacer Este tipo De análisis Y también Ir haciéndolo En el tiempo Para ver si Estas cosas Que encontramos Ahora Los problemas Que encontramos Que en algún momento Me gustaría comentar Cuál es la parte negativa Si se pueden ir mejorando Si vemos Si hay mejora En el tiempo Se volvió Más Pro Si quieres Equidad En la dimensión Racial Y étnica La política fiscal En el tiempo Entonces Más países Y En el tiempo Y en la muestra Original Queríamos también Tener una muestra De pueblos indígenas Y afrodescendientes Entonces Esto también Fue uno de los factores De conservación Y lo tenemos Porque tenemos Países que tienen La población De proporción Más alta Afrodescendiente Y también Entre los que tienen La más alta En términos indígenas Y un país Que es peculiar Porque no tiene Mucha población Afrodescendiente Indígena Que es Uruguay Pero donde Si les preocupa Les preocupan Mucho las brechas Exacto Entonces Comentabas Nora Que había Algunos Hallazgos negativos Comentabas El estudio Que querías Describirnos ¿Cuáles serían ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Bueno, nosotros comentábamos Al principio Que encontramos Que la política fiscal Acá Cito a Judy Tiene raza Entonces En el caso de Brasil Una de las cosas Que nos había sorprendido Era que Las transferencias En promedio Que recibía La población Blanca Son más altas Que las afrodescendientes Ahora Esto no es adrede Obviamente Mucho menos Digamos En toda la política social Que había tenido De avanzada Brasil No fue adrede Es porque La informalidad Es mayor En el grupo Afrodescendiente Entonces Es muy importante Se presenta una oportunidad Ahí para Ver cómo se puede Corregir este tipo De problemas Porque Al no tener Las tarjetas De registro Ni siquiera Tenían que contribuir Pero al no tener Tarjeta de registro La población Afrodescendiente Tenía mucho menos Acceso A cierto tipo De beneficios Entonces Este es Presente una oportunidad Para corregir Y hacer Digamos Hacerla Incluso más neutra Porque aquí era negativa Estaba aumentando La brecha Lo que encontramos Excelente Bueno Estamos quedando sin tiempo Pero no quería Despedirnos Sin hacerles Una última pregunta Como pueden ver Y se ve ya Por incluso las preguntas Que nos están llegando Hay muchas personas Que nos están viendo Que trabajan en gobiernos En la región A nivel local A nivel federal Entonces ¿Qué mensaje final? ¿Cuál es la idea principal Que ustedes les querrían dar Con respecto a los hallazgos Del estudio Y de cómo reducir Estas brechas A través de la política fiscal? Bueno Yo quiero darle A lo mejor Dos o tres mensajes Primero Si bien la política fiscal Ayú puede ayudar Sobre todo En el ámbito De gasto En educación y salud Lo que hemos visto Es que A nivel de lo que pasa De pobreza monetaria Como se dice La política fiscal Reduce muy poquito Porque se está gastando Muy poquito En transferencias Y reduce muy poquito Las brechas también En los países En donde las reducen Y hay que acordarse Que en el caso De la población Afrodescendiente Por ejemplo Y de pueblos indígenas La incidencia De la pobreza El doble Que para la población blanca En todos los países En donde vivimos Entonces mucho Que hacer ahí todavía Segundo El segundo mensaje Que querría dejar Es tratar de evitar Que haga lo bueno Y tratar de evitar Que se haga lo malo El ejemplo que di Hace un rato De que hay Un país como Brasil Donde la transferencia Era mayor Para la población blanca Que para la población Afrodescendiente Es una llamada De atención Para poder entender Que es lo que está Detrás de esto Y corregirlo Entonces evitar Promover lo bueno Y evitar lo malo Ese sería mi mensaje Excelente Y tú Judith ¿Cuál sería tu mensaje final? Bueno Para mí El mensaje más importante De todo esto Es que el gasto público Cuenta O sea es importante Es una prioridad También es una forma De buscar más eficiencia Y eficiencia también En el desarrollo Porque queremos Cerrar esas brechas Porque estas son Las personas más vulnerables Y es un reto Para nosotros Realmente De crear soluciones Para mejorar La calidad de vida De todas las personas En América Latina Y el Caribe Excelente Bueno Se nos acaba el tiempo Así que quiero agradecerles A las dos Por su tiempo Y por compartirnos Tantos hallazgos Y días interesantes Del estudio Así que muchas gracias A las dos Muchas gracias Y bueno A la audiencia Les invito A descargar el estudio Como dividimos la cuenta Donde pueden analizar Con más profundidad Todos los temas Que hemos estado Hablando en esta conversación Y también si quieren aprender más Sobre temas de igualdad Étnica y racial Los invitamos también A suscribirse a nuestro blog Y si hablamos de igualdad Así que Sin más Les dejamos Y hasta la próxima ¡Gracias!